hola amigos de android 6 bienvenidos a un nuevo tutorial de vídeo en esta ocasión les voy a enseñar a cómo sincronizar iTunes con un dispositivo Android el proceso es bastante sencillo primero nos deberemos ir a la página de doble twist que es dobletwist.com barra airsync barra y descargarnos la herramienta para nuestro ordenador las hay para windows y mac en este caso como lo voy a hacer desde un mac me descargo la de mac el tutorial es el mismo para los dos ordenadores lo único que cambia es el archivo que ejecutaremos para la instalación nos bajamos el archivo vamos a descargar son 14,5 megas tan solo y ya podemos salir del navegador esperamos a que finalice la descarga una vez finalizada la descarga nos vamos a la carpeta de descargas y ejecutamos el dobletwist que es un archivo .dmg para instalar tan solo hay que arrastrar la carpeta a la carpeta de aplicaciones ya podemos desmontar el dobletwist dándole a expulsar y si nos vamos a la carpeta de aplicaciones tenemos el dobletwist instalado como podéis ver tiene la misma parecia que el iTunes y lo que va a hacer este programa es sincronizar nuestra biblioteca de iTunes tanto la fotografía, videos o música con nuestro dispositivo Android necesitaremos que en el dispositivo Android esté instalada la misma aplicación osea iríamos al market y teclearíamos en el buscador del market o play store dobletwist y nos descargaríamos la aplicación dobletwist playa una vez descargada la ejecutaríamos y la configuraríamos tan solo con activando el modo USB poniendo un nombre de usuario y después seleccionando la tarjeta de memoria interna o la externa del dispositivo es recomendable dejarla como viene el programa es gratuito tanto para Mac como para Windows como para Android bien, una vez hecho eso tendríamos que conectar el dispositivo mediante su cable USB y ejecutar el dobletwist una vez lo ejecutamos vemos como el programa aquí lo vemos como ya ha detectado el dispositivo este llamado poco mola sería la tarjeta de memoria interna y este llamado Google Nexus S sería la tarjeta de almacenamiento externo si entramos aquí esta es toda la música que ya tengo en el dispositivo podemos escucharla directamente desde aquí o sincronizarla a nuestro iTunes las fotos y los vídeos y aquí sería la la memoria interna lo mismo música fotos y vídeos bien si entramos en el nombre de cada apartado por ejemplo aquí sería la memoria externa la tarjeta de memoria externa tenemos tres opciones la música, los vídeos y las fotos clicando en este primer en esta primera casilla de verificación importaremos la música del dispositivo al ordenador al iTunes tanto la música, los vídeos como las fotos que es lo que voy a hacer yo en este caso si por el contrario le damos aquí podemos sincronizar la música del ordenador al dispositivo pudiendo elegir entre toda la música o la música seleccionada aquí como yo en el iTunes no tengo ni listas de reproducción ni nada solo podría elegir la recientemente añadida si me voy a mi iTunes y por ejemplo clico aquí clico este álbum clico este álbum clico este álbum y me voy a nueva lista de reproducción y me voy y me voy se me crea la lista y yo pondría el título de la lista donde vamos a ir y ya tenemos la lista creada cierro y tuner y aquí si salimos del programa y volvemos a entrar debería de estar la lista sincronizada sincronizada vamos a música esta es la música de mi ordenador artistas, artistas ahora me está sincronizando todo lo seleccionado antes como veis aquí sale la barra de progreso como veis aquí sale la barra de progreso que está sincronizando la música al dispositivo y importando los vídeos y las fotos que es lo que seleccionamos antes de las dos de las dos tarjetas como veis el proceso de de sincronización es muy sencillo solo seleccionamos las opciones tanto para un sitio como para otro y el mismo el mismo el mismo doble tweet se encarga de conectarse de coger tus preferencias de iTunes y pasarlas al dispositivo o tu música del dispositivo a tu iTunes como veis las fotos y esto va bastante rápido y la música tardará un poquito más pero bueno esto es todo lo que hay que explicar sobre este programa aunque a veces leyendo las instrucciones parezcan las cosas difíciles vemos que que es muy fácil simplemente abrir el programa instalado en el Android seleccionar el modo USB poner un nombre de usuario la tarjeta de memoria aunque después veis que nos detecta aquí las dos y dejarlo ejecutando lo conectamos al ordenador que queramos Windows o Mac y abrimos el doble twist el doble twist nos reconocerá el dispositivo tanto la tarjeta interna que es la que hemos puesto el nombre de usuario como la tarjeta de memoria externa que es el modelo de nuestro teléfono y comenzará la sincronización que nosotros le digamos que haga a elegir entre las tres opciones de música vídeo y fotos la sincronización como os he dicho es tanto del móvil podemos seleccionar del móvil al ordenador o del ordenador al teléfono o las dos cosas no cabe que decir que tenemos que tener el iTunes instalado y con música o sea configurado que sea el programa que normalmente utilizamos nosotros si no, no vamos a sincronizar aquí nada bien, pues esto es todo esperaremos que acabe la sincronización y ya tendremos la manera correcta con un programa gratuito tanto para el ordenador como para el Android de sincronizar nuestro iTunes con nuestro Android espero haber servido de ayuda y bueno, me despido hasta un nuevo vídeo tutorial hasta luego ¡Suscríbete al canal!